Barcelona, Leverkusen y el bate serán los tres rivales de Roma en un grupo que parece también decidido. El conjunto de Luis Enrique es a priori el favorito en el camino hacia los octavos de final de la Liga de Campeones. Aún Barcelona, el actual campeón, tiene que jugar sin ahorrar energía para no arriesgar la primera plaza. En Roma, rival de los Azulgrana en el último trofeo, Gamper y el primer equipo de renombre entrenado por Luis Enrique peleará por hacerse un hueco entre los dos primeros clasificados. No faltará a su líder y capitán, Francesco Totti, 38 años, un símbolo para todos los romanos. En más, el equipo se ha reforzado con futbolistas de la talla de Gerson, Geko y Falqué. El partido será especial, sobre todo para Luis Enrique, que como he dicho fue entrenador de Roma y para los ex Azulgrana, Falqué y Keita.